OMS sigue sin reconocer dos vacunas contra la COVID-19 para su uso de emergencias. Ambas han llegado a nuestro país la vacuna rusa Sputnik V, cuyo total de vacunas que han arribado a México asciende a 3 millones 400 mil, y la vacuna china CanSino, cuya aplicación se ha suministrado al magisterio en nuestro país. En Chiapas cabe mencionar que alrededor de 122 mil trabajadores de la educación para protegerlos de la COVID-19 con el biológico CanSino, lo que para el magisterio podría poner en riesgo la salud de los docentes y alumnos al reincorporarse a clases presenciales. Entonces ese es un argumento más para poner en alerta máxima el posible regreso a clases presenciales cuando en el contexto de la pandemia surge un nuevo virus más poderoso que el primero. Los especialistas recomiendan aplicar una segunda dosis para aquellas personas que recibieron la unidosis de la vacuna CanSino. Yo creo que el gran pero de CanSino es que sí que debes de administrar una segunda dosis para tener mayor respuesta. Yo creo que eso es lo ideal, como sucede con Astra. En México se han liberado desde marzo de este año a la fecha 4 millones 758 mil 200 dosis del biológico. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, son seis las vacunas aprobadas por la Agencia para la Salud de la ONU, que recomienda administrar contra la COVID, entre las que se encuentran las fabricadas por otras como la chino CanSino y la rusa Sputnik 5, usadas en países como México, aún no tienen luz verde de la Organización Mundial de la Salud. Para Meganoticias, reportó Harald Salim.